La verdad fue un partido interesante porque de al lado del pinche hay que decir como adelantó Emiliano que viene en lanza viene ganando viene jugando bien con sus piezas nobles con un equipo corto, joven pero con los referentes con Mariano Pavone que es un delantero potente que molesta y mucho a la defensa lo hizo este fin de semana con Maidana y Penola tuvo un par de chance como para convertir después la Gata Fernández que como adelantamos volvió del banco y está jugando muy bien participó del gol la famosa ley del ex después pidió disculpas si no voy a destacar un feo gesto cuando se fue tocándose el escudo, yo entiendo que él está más identificado con el estudiante River te dio un lugar en el fútbol no te digo que digas River la vida no no importa no importa yo no digo que como le gritaron a veces acá te dimos de comer pero un poco más respetuosos te vas, aplaudís la gente te ovaciona aplaudís y se termina pero no importa una pelota es igual con respecto al análisis del partido Frank para mí el primer tiempo fue muy parejo pero River demostró por qué hoy en día va a jugar la final de la Copa Libertadores con un Pity Martínez que jugó en un buen nivel también los laterales Moreira también Moreira se dice y Casco aprovecharon que sus contrarios tanto Facu Sánchez como el que haga se dedica más a atacar que a defender porque apeucharon esa esa virtud que tienen los jugadores de River y le generaron aunque otro susto al arco defendido por Mario Andújar después con el paso de los minutos Colón Iván Gómez de muy gran nivel qué partido jugó ese muchacho después quiero hacer algo que pensé que nunca iba a hacer desde que este muchacho es técnico criticar técnicamente a Marcelo Gallardo técnicamente error en poner a Escoco Escoco que se rompió que después te quiero preguntar qué tiene y error también en poner al Piti Martínez que faltando 10 minutos tenía signos de mucho cansancio pero bueno para cerrar la primera etapa Ferran te comento que de la mano de Iván Gómez el estudiante mejoró y le generó peligro a la valla conducida por Germán Lux hasta que llegó el gol de la Gata Fernández si se le vean Ignacio Fernández exacto generando que el pincha se vaya con la ventaja al delito de tiempo después en segundo estudiantes empezó a correr a meter y River como te dije anteriormente ya con la cabeza en la Libertadores empezó a aflujar influyeron también las elecciones Nacho Escoco tiene una contractura una contractura llega para mí y el 23 de River para mí el que puede quedar como el mejor 5 de la historia de River Plate tampoco o sea con quién se freta estudiante la próxima fecha Gonzá el pincha juega Quintenoy pensando en Colón en Santa Fe 19 y 10 exacto un rival que por ejemplo viene con vaivenes anímicos más después del partido de perder contra Huracán y el técnico gritando solo unos cagones sí y el técnico